El conflicto es amplio y hondo. Ha estallado en diversos aeropuertos del país, pero su ejemplo más claro es el de la joya turística mexicana en el Caribe. Taxistas y conductores de aplicación como Uber y Didi mantienen una disputa que se ha tensado. Se ha relajado y se ha tensado de nuevo por el acceso al Aeropuerto Internacional de Cancún. Unos piden piso parejo y competencia leal. Los otros aseguran que su presencia es lo que permite esa competencia y rompe con el monopolio. Las agresiones que se han intensificado por momentos en los últimos años parecen alcanzar su límite en estos meses. Los habitantes de Cancún acusan cobros excesivos sin taxímetro, acoso sexual y asaltos por parte de los taxistas locales. Una mafia cuyo sindicato protagonizó estos días bloqueos y agresiones contra turistas y choferes de Uber por la reinstalación del servicio de la plataforma en el municipio de Quintana Roo. Ante la Fiscalía Estatal, hay más de 500 denuncias contra ellos por agresiones a conductores de esta aplicación según medios locales. En los últimos meses, son los turistas quienes a través de TikTok, Instagram y otras redes sociales han exhibido la violencia y abuso en cobro de tarifas de parte de taxistas convencionales, además de la práctica ahora común de agresiones a supuestos operadores de este tipo de servicios de contratación por plataformas, en lo que los propios turistas también han sido involucrados. La tensión creció a lo largo de 2023. En enero, un amparo permitió a los conductores de las apps laborar en Cancún, pero las agresiones continuaban. En diciembre de ese año, hubo un acuerdo con los taxistas que se incorporaron a las apps con una opción especial. Sin embargo, en 2024, la situación volvió a empeorar y la relación entre ambos grupos se rompió. La portavoz de los conductores de Uber en Cancún, Agueda Esperilla, manifestó que últimamente han sido multados los conductores simplemente por pertenecer a esta plataforma, y cada sanción asciende a los 50 mil pesos, aparte el arrastre de la grúa y tiempo que pasan en el corralón los autos, por lo cual se han manifestado varias veces. Esta semana, tan solo han tenido protestas tanto del gremio de taxistas como de conductores de aplicaciones. Ambos piden protección del gobierno local. Esperilla Soto asegura que desde el 2023, la empresa buscó negociar con el Grupo Aeroportuario del Sureste para llegar a un acuerdo y pagar permisos necesarios para poder laborar en el recinto aéreo. Sin embargo, la plataforma no logró el objetivo, por lo que se ampararon a fin de poder brindar servicios a los turistas nacionales y foráneos. Ante las protestas tanto de taxistas como de conductores de aplicación, el Instituto de Movilidad de Quintana Roo confirmó esta semana que se reanudaron los operativos en toda la entidad. El titular de la dependencia, Rodrigo Alcázar Urrutia, aseguró ante decenas de conductores de plataformas digitales y operadores de taxistas, el explanada de la Secretaría de Gobierno, que los operativos se mantendrían para todas las movilidades de transporte público, incluyendo plataformas digitales. Recordó que, en el caso de las plataformas digitales, los choferes de las plataformas que están autorizadas por el Instituto requieren la licencia de conducir de tipo 3B y un permiso que se les renueva anualmente para operar su vehículo en plataformas. El monopolio de los taxistas se han enquistado tanto que incluso otros servicios, además de las apps, han conseguido popularidad. Los operadores de taxis, reportó por esto, han mostrado preocupación, que a raíz de la puesta en venta de boletos para servicios va y ven, sus niveles de ocupación descendieron en más del 40%. El camión va y ven es un sistema de transporte público que abarata los costos de traslados en la zona.